Yo no me he sentido nunca directora, yo me he sentido inmaculada. Esa sensación de tener un equipo potente, con esa confianza y con esa frescura, que emociona. Mi primer día de trabajo estábamos en la calle Jorge Juan, que no teníamos ni mesa, o sea, no todos teníamos mesa, porque era un sitio pequeño y agroseguro empezaba a crecer, entonces los ingenieros agrónomos iban y venían y cada día te sentabas en la mesa que estaba libre, o sea, que en el fondo éramos súper modernos, porque es lo que funciona ahora. Y yo no sé por qué, me puse medias y como la mesa era tan antigua, me rompió la media, pero superado eso, bueno, pues pensé, o sea, era algo que me había gustado y había trabajado ya en seguros agrarios, en la Dirección General de Seguros, pero eran dos aspectos que a mí siempre me gustaban, o sea, me gustaba la agricultura, me llama la atención, o sea, el trabajo de los agricultores, que ponen una semilla y luego consigues un producto que sirve para alimentar a mucha gente, y obviamente el concepto siempre me ha llamado la atención y por otro lado, pues me gustaban los números y la estadística, entonces, pero el primer día, claro, me quedé asombrada, porque yo de los cultivos sabía poco y de la estadística digo, bueno, a ver ahora cómo manejamos las herramientas estadísticas para aplicarlas aquí, entonces, bueno, pues fue como de incertidumbre, pero bueno, siempre he visto las cosas con optimismo y la verdad que siempre está muy arropada con mis compañeros y me he sentido acompañada en todos los momentos. Eso desde el punto de vista internacional, pues también ha sido muy bonito, cuando yo empecé en Agroseguro, a la primera reunión que fuimos, no nos dejaron pasar, sí, parece, pero no, España no estaba invitada, o sea, España no era referencia, el Seguro Español tenía incluso problemas porque pensaban que podía proteger otros países que no lo tienen, pues decían que si estaba bien visto, les hemos ido convenciendo y les hemos ido convenciendo de que esto no era una ayuda encubierta, sino que esto era un seguro, y que un seguro con su reaseguro, o sea, nosotros lo que vamos contando por el mundo es cómo funciona nuestro sistema, o sea, qué coberturas da y cómo lo gestionamos, y eso, pues indudablemente es una satisfacción, pero siempre desde la humildad, o sea, eso es otra cosa que también está en nuestra ADN, no nos importa que nuestras ideas o nuestros principios los asuman otras personas como suyos, porque así prosperan más fácilmente. Se hablaba, yo me acuerdo cuando entré a Cris, se hablaba de la pertinaz sequía, yo creía que era algo lo de pertinaz, y es que pasaba cada dos por tres, también se hablaba de helada negra, que es una helada cuando viene un chorro de aire frío directo, y entonces, o sea, eso, no hay medida preventiva que lo, y eso no sigue pasando, entonces, en aquellos tiempos, pues empezaban a cubrir, pues en producciones muy concretas, pero con aspectos muy limitados, y ahora, pues damos cobertura a esos riesgos, y a otros mucho más complejos, que son los que tenemos en la actualidad, ahora no tenemos una inundación, ahora tenemos una dana, y entonces la dana tiene inundación, tiene viento, o sea, vienen muchos fenómenos juntos, la situación climática es muy distinta, y también algo muy importante que se pierde de vista, es que los cultivos en España no tienen nada que ver con los de entonces, entonces, en aquel momento, España era un país fundamentalmente cerealista, de hecho, nuestro aseguramiento era un 70% en cereales, con lo cual, cualquier problema de sequía, pues era tremendo, y España ha ido evolucionando a ser el primer exportador de frutas y verduras, y el seguro ha sabido ir adaptándose a todas esas nuevos cultivos, y los cambios que día a día van teniendo los cultivos ahora, ahora tenemos almendros, tenemos pistachos, tenemos un montón de hortalizas, o sea, tenemos cultivos muy diferentes, y el seguro ha ido evolucionando detrás de esos cambios, tanto climáticos como de cultivo. Lo nuestro es el dar un buen servicio en la peritación fundamental, y todo el cambio que decíamos antes de la contratación, que las entidades aseguradoras, que antes cada una trabajaba de forma independiente, y ahora tienen sus programas informáticos, pero conectados con los nuestros, que hemos pasado de tener pólizas en 90 días y en papel, de DIN A3, vamos, tremendo, o sea, recuerdo un siniestro en Lérida, el 1 de mayo, y teníamos dos pólizas, de no sé cuantísimas, pero solo teníamos en la casa dos pólizas, y teníamos que peritar, o sea, los peritos tenían que trabajar sin saber lo que estaba asegurado, o sea, todo ese avance tecnológico, y el ser capaz de llevar a todos los partícipes en el sistema, a veces gestionando desacuerdos, pero el que tanto las entidades como las administraciones, como los asegurados, hayamos ido avanzando paralelamente, yo creo que es lo que no se me olvidará, porque es una forma de trabajar muy interesante. Entonces, nuestros seguros tienen que ir adaptándose, así, en silencio, pero pasito a paso para estar a la altura de lo que ellos necesitan. En la actualidad somos 252 personas, que es nuestro capital más importante, el capital humano, y tenemos 800 millones de primas, hemos pagado más de 800 millones de indemnizaciones, y damos cobertura a prácticamente todos los cultivos, y a prácticamente todos los ganados. Cuando yo entré, en el año 85, pues en vez de ser 250 personas, éramos 50, y en vez de tener un capital de 16.000 millones de euros, pues teníamos un capital de escasamente 2 millones de euros. Era un seguro que empezó a funcionar en el año 80, y había evolucionado mucho en esos 5 años, y le faltaba el concretar todos los aspectos técnicos y también de gestión para poder asumir, al final, dar un buen servicio al agricultor. El seguro agrario es un milagro, porque creo que poner de acuerdo primero a las compañías de seguro para todas participar bajo un coaseguro en un sistema, y al final cada uno de los referentes participan con lo que mejor sabe hacer. O sea, las compañías aseguradoras asumen el riesgo, las administraciones dan ayudas y perfilan el funcionamiento del sistema, y los representantes de los agricultores y ganaderos nos hacen llegar sus necesidades. Entonces, al final, el sistema tiene especialistas en lo mejor que cada uno sabe hacer, y queda una parte fundamental, también hecha por una empresa pública, que es el Consorcio de Compensación de Seguro, que es que da un reaseguro. Las compañías aseguradoras, a la vez, se hacen otro seguro, entonces tienen una capa superior que permite que cuando hay eventos muy extremos, o sea, eventos que la siniestralidad es muy... lo que hay que pagar, las indemnizaciones que hay que pagar, es muy superiores a la prima, pues una parte los cubre ese segundo seguro, esa segunda capa de protección. Cuando el agricultor te dice, o sea, un señor profesional, que tenía, vamos, un montón de hectáreas, y una explotación súper cuidada, y súper orientada, diversificando cultivos, y no tenía nada, y te dice, mira, es que yo puedo seguir trabajando, y continuar con mi explotación, gracias al seguro. Y entonces dices, bueno, pues esto yo lo tengo que transmitir a mi equipo, porque realmente, o sea, el carácter social que tiene el seguro es fundamental, pero no solo para las personas, que indudablemente, o sea, los clientes, los agricultores, son nuestra primera referencia, pero también incluso con magnitudes más elevadas, porque la agricultura de Aragón y Cataluña, en las que el sector agrícola es muy importante, habría sufrido muchísimo si no hubieran recibido, porque al final los agricultores comen, gastan, o sea, entonces, no solo pueden seguir manteniendo su explotación, sino que pueden seguir viviendo, entonces, no solo los eventos son tan catastróficos, que no solo afectan directamente a los agricultores, sino también al conjunto de la economía, de una región, o incluso del país. Los agricultores ahora, ahora y ya hace tiempo, o sea, son muy profesionales, o sea, yo creo que el concepto que tenemos en las ciudades de la profesionalidad de los agricultores está muy lejos de la realidad, o sea, los agricultores son profesionales, los agricultores son innovadores, los agricultores saben en qué tienen que invertir su dinero y de qué pueden tener rentabilidad, y entonces, pues se dan cuenta que además de tranquilidad, o sea, de dormir tranquilos, el seguro les permite seguir manteniendo su actividad. la helada que tuvimos en el año 22, que fue espeluznante, porque se llevó la fruta del Valle del Ebro, pero kilómetros y kilómetros, hectáreas y hectáreas de frutales, de melocotones, de peras y de manzana, que no había un melocotón, eso es, o sea, para una persona que vive de eso y que además es su vida, el ver que no ha quedado nada, que pusieron medidas preventivas quemando, con medidas así de quemar, no sé exactamente, parafinas que queman, una primera noche, parecía que había funcionado, la segunda noche, pero la tercera bajó dos grados más la temperatura y absolutamente no sirvió para nada todo ese esfuerzo y todo el trabajo que llevaban todo el año. Tienes que tener un producto que sirva y que les interese a los clientes, pero si luego no eres capaz de manejarlo, o sea, tenemos 400.000 pólizas que se hacen todos los años y más de 1.600.000 actos de peritación, entonces, al final el agricultor lo que necesita es cuando, o sea, hace un seguro, diríamos, con una expectativa, pero luego cuando se materializa el siniestro es cuando tiene que tener respuesta. Pues, hemos trabajado también mucho para disminuir esa incertidumbre en que el agricultor confíe que aunque haya siniestros de la importancia como el del año pasado, hoy en día, no hace 30 años, nadie ponía en duda que el sistema iba a tener la liquidez suficiente, nadie cuestionaba ni las administraciones ni los agricultores que ellos iban a recibir su indemnización y ahora la reciben en 23 días. Cuando hay eventos de sequía que empiezan a dar sequía en el sur, en Andalucía, y tenemos un montón, pues a lo mejor dos millones de hectáreas, dos millones de hectáreas, que en el mes de julio y agosto van a ver los peritos a las cuatro de la tarde que decimos mira, vas por la carretera y ves a un señor ahí con una gorra, pues ese es un perito de agroseguro, o sea, bueno, ahí también nos hemos apoyado en la tecnología. Primero, teniendo tecnología para tener las pólizas y tener la información en tiempo y luego pues con unas aplicaciones que les facilitan la vida a los peritos, pero les hacen más fácil, o sea, sus cálculos y la información de lo que tienen que peritarla tienen más correcta, está conectada con herramientas GIS para localizarse en función de la identificación que tienen las parcelas, o sea, todo eso facilita, pero indudablemente los profesionales que hacen, además son, el contacto con el agricultor y la valoración que los agricultores hacen de su trabajo es buenísima, sobresaliente, les ponen un 9. Ahora mismo tenemos 18 entidades aseguradoras que suscriben los seguros en todos los pueblos de España, esas 400.000 pólizas, y les damos apoyo a través de servicios web para que el agricultor, o sea, en el momento que, en el mismo día, tenemos toda la información aquí y el agricultor lo puede consultar en la página web y sabe cómo tiene la póliza, qué información tiene recogida y eso mismo sucede con el siniestro, o sea, esa evolución, esa rapidez, esa fiabilidad de los datos y esa transparencia que damos a nuestros clientes está basada en una tecnología muy innovadora y además hemos intentado, tenemos que involucrar no solo nosotros sino las entidades y también las administraciones. Esa rapidez en la gestión que al final lo que nos permite es ser solventes y tener liquidez y pagar en esos 23 días, eso se basa en las tecnologías y muchas veces muy pioneros. de lo que me siento orgullosa es de haber dejado hacer, o sea, creo que es que hay que buscarse por las personas que mejor hacen cada cosa y entonces, pues hombre, orientando la línea de trabajo pero nadie puede saber de todo ni saber más de todo que otras personas o que su equipo. Entonces, bueno, en Agroseguro siempre, o sea, hemos sido muy innovadores y con un equipo muy inquieto. Si has estado mirando documentos, informes y números y con esa información y ese trabajo previo vas y hablas con un agricultor o con un representante de un agricultor y ya sabiendo cuáles pueden ser los problemas los concretos en una reunión de dos o en una charla en el campo realmente es como como que pasas la varita mágica y esos números y ese informe le das vida. Entonces, es como los cuentos, o sea, como campanilla, que claro, tú tienes ahí todo muerto, o sea, toda la información está que la necesitas porque si no, no identificas el problema pero cuando has trabajado la información y luego te lo cuentan de viva voz de repente todo se entiende y yo creo que es básico les insistimos a nuestros porque ahí si la pandemia nos ha hecho un poco de daño y lo tenemos que retomar o sea, hay que es necesario estar en contacto con los agricultores saber lo que necesitan saber lo que piensan porque hay veces que la información llega un poco distorsionada entonces el contacto directo ayuda a entender y dar vida a todo nuestro conocimiento. Llevamos trabajando con el relevo porque no solo me jubilo yo evidentemente sino de los 50 de aquellos pues ya algunos también pues llevamos trabajando con el relevo viendo qué personas formándolas pues llevamos trabajando como 5 años pues esto es igual o sea, ahora creo que el equipo está muy enriquecido porque tiene personas no sé si seniors o varones o de alta de alta conocimiento y además con ganas de compartir esa información y hay chicos jóvenes pues que son ya la última generación esta moderna y entonces pues son muy tecnológicos pero bueno pues también tienen que aprender otra filosofía y un poco la forma de pensar de la casa. Les tendría que dar las gracias fundamentalmente o sea yo realmente en todos estos años he disfrutado mucho con mi trabajo mi vida ha sido una parte importante de mi vida lógicamente pero en todo momento me he sentido acompañada por ellos y creo que estamos en una empresa en la que podemos materializar nuestras ideas entonces hemos avanzado entre todos y hemos puesto ilusión con nuestro trabajo y eso pues en el fondo para mí es un lujo o sea el haber compartido con ellos todo este tiempo y haber desarrollado una herramienta que da servicio a pues a un montón de personas que además trabajan para nosotros pues solo me da satisfacción entonces solo les puedo dar las gracias y que sigan con la misma ilusión y con las mismas ganas que hay que hay mucho por hacer y seguro que la persona que me va a sustituir vamos lo hará de otra manera seguro pero pero lo hará con la misma ilusión y las mismas ganas que yo las mismas ganas y las mismas ganas que me va a sustituir